Esa es orgullo que nos está self-sustainable. Nos que trae, nos que obra, para que tengamos un millón de vacas que no son míos. Entonces, ya, gracias a todos los esfuerzos para seguir aquí. ¿Es algo que vamos a ver si lo que mira más de nosotros en el turismo? Sí, me da que reminera aquí. Lo que está haciendo aquí es una inspiración para el Hopi Mas, pero tiene un Hopi Mas así, sí, tiene señoras de cajas en el ángel de Handcraft, de marcha, de vaca. Entonces, es una manera que hay una buena idea de parar en el 1000 steps, de parque en el Antambe. Mi me estoy en cuenta de que me paro en el bus, pero me voy a comprar agua y se me sostiene. Nos tengo que sostener otro. ¿Un mensaje para mi, lo más, lo que va a venir aquí en el turismo? Sí, sí, sí. Es un año que no se busca pasar por ejemplo, por ejemplo, en la que hay que comprar su producto, esto vender, esto double up, al final del día hay una entrada en su saco. Esto sigue así que ahora voy a filón, hay una entrada cero en su saco. Y no voy a comprar a dónde están, su lluvia para creer, que no no se puede dar mi casa o de mi casa. Es un hobby que no está haciendo por nada, no tiene nada de hacer inspirador de este tipo de cosas así. Pensa algo, hace algo. El turismo tiene que disfrutar de la isla, que no estoy contento, que no estoy muy contento, que no estamos en nuestra isla, pero nosotros tenemos más provecho, educándonos nosotros, para tener más provecho del turismo. ¿Voy a mencionar mi papián de cubo y si te vende el coco? Sí, es un hombre, es una buena idea, es un hombre, 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 es un hombre. Así es, perdía la casa, mi papi me permitió en las isla, entonces mi papi fue ok, entonces yo me pecaba en las isla, y el paso es que se muestran a la tierra. Y la mayoría de los taxistas están en el país y están en el país y están en el país y están en el nombre de Dios. ¿Has visto en el país? Pero si no te haces normales ¿Cómo llegas a vender? ¿Cuándo llegas a vender? Sí, los taxistas están en el país para vender y cuando llegas a la tierra para vender cosas que es bueno, entonces yo le dije que es ok, no hay problema para nosotros, entonces como más es bonito, pero más tiempo que nos vamos a vender para vender cosas que no hay nada, solo hay sal y no hay nada, entonces yo le dije que no hay sal y no hay nada, 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 no hay nada. Ok, me pregunta por mí, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo, me está haciendo dos trabajos, después uno en un, mi papá para trabajar, no hay más para ninguna compañía, no hay nada, 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 no hay nada. Sí, sí, no hay nada, 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 es bueno, tiene un buen costo que va, más porque tiene un baño que va a tener más grande, pero en China que va a tener más. ¿Para sobrevivir el negocio? Sí, sí, sí. En el nombre de Dios, no sobrevivir. Sí. Bien, ¿cómo podemos tener un buen torino para estos tipos de costos, aquí? Sí. Para ayudar al turismo, sí, sí, sí. Yo lo tengo que hacer cuando estoy bien, pero no hay nada, no hay nada, no hay nada así para pagarme, no hay nada, no lo hay nada, No hay trabajo que no coste. Como me lo sacan a la cara, me permiten, yo voy a hacerlo. Voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo bien, estoy contento para quem estoy haciendo, y apoyarme, y seguir, y me estar conmigo en mi trabajo. ¿Cómo podemos tener invitados a mi comer coste? ¿Dale? ¡Dia Coca-Cola Sprite Water! ¡Dia Coca-Cola Sprite Water!